Estáis viendo a una de las personas más controvertidas en línea ecuatorial después de los 90. El personaje moderno más controvertido de línea ecuatorial. Pues nada más, tenemos aquí a Timo Cache, que nos va a hablar de su vida, nos va a hablar de los problemas de línea ecuatorial, los casos de corrupción que más le han sorprendido y alguna otra cosa que a todos nos va a sorprender. Sin más, ¿dónde más es Delfín Mucache? Delfín Mucache, yo nací en Bata, en Shanghái, y nací en el 82 y entonces aquí estoy intentando hacer un poquito todo lo que hago. Y por tanto nací en Guinea, crecí en Camerún y hasta el 90, 93, regresé a Guinea Ecuatorial. ¿Quiénes son tus padres? Mis padres, pues mi padre se llama Avelino Mucache Meenga, es el presidente de Unión de Centro-Derecha, y mi madre se llama Agustina Masoko Mañache, es directiva, trabajadora, ella con su esfuerzo nos ha cuidado a todos nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos sois? Bueno, somos muchos hermanos, muchos hermanos, somos muchos hermanos, y por lo tanto entre todos tenemos una relación buena, hablamos cuando podemos e intentamos pues cada uno dentro de su ámbito, de su profesión, pues hacer lo que más le gusta. Cuando estuviste fuera, ¿estuviste solo o con el resto de tus hermanos y el resto de tu familia? Pues cuando estuve en Guinea, en Guinea, cuando estuve en Guinea, pues entonces salimos a Camerún, a vivir en Camerún, y en Camerún pues entonces estuve con mis hermanos de padre y madre, y luego nació otro hermano con nosotros también ahí, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el que saliste de Guinea? Bueno, salimos de Guinea porque mi madre pues le había salido a un nuevo puesto de trabajo en Camerún, a trabajar en ISEA, una entidad financiera donde estuve trabajando muchísimos años, y ahí pues estudiamos el bachiller, y crecimos, aprendimos ahí, no sé, digamos, aprendimos otro idioma, otra concepción de vida, otro modelo de vida, otra forma de reivindicar primero los derechos, encontramos con un país donde la gente era abierta, libre, y podían, digamos, expresarse con toda libertad, ¿no? Y nos gustó, estuvimos muchísimo tiempo viviendo ahí. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la política de Guinea Ecuatorial? La primera experiencia mía con la política de Guinea Ecuatorial, si bien recuerdo, fue en 94 o 95, no recuerdo muy bien la fecha, fue cuando mi padre en aquel entonces era vicepresidente del Partido del Progreso a nivel geográfico de la región continental, y entonces fuimos a la oficina del Partido del Progreso, no recuerdo exactamente las fechas, y me llevó a la oficina para conocer en persona al líder de aquel entonces del Partido del Progreso en Guinea, ¿no? ¿El que sigue siendo? El que sigue siendo hoy líder todavía, ¿no? Me acuerdo, era un chiquito, entonces di la experiencia, di muchísima gente, y sobre todo en la casa donde crecimos, donde yo crecí después en Shanghái, donde nací en Shanghái, pues también era la casa de muchos militantes del Partido del Progreso, entonces a casa venía muchísima gente a hablar con mi padre sobre política, hablaban de muchísimas inquietudes, y entonces yo pues poco a poco me iba aprendiendo, y me surgió esa inquietud de querer saber, pero esto de política, esto de exigir derechos, esto de cuestionar lo que el sistema dictatorial estaba creando en el país, ¿qué es? Y poco a poco me introduje, iba aprendiendo de mi padre. O sea, el ambiente que vivía en tu casa fue el que te inspiró a dedicarte a temas políticos. Sí, la inspiración vino prácticamente ahí, de ahí a mi padre, a veces le sacaban por la noche, lo torturaban y todo lo demás, y quiero decir primero que yo no empiezo a involucrarme en la política por ver cómo torturan a mi padre, ¿no? Porque a mí jamás me han torturado y no lo desearía nadie, pero sobre todo el dolor que sientes por ver cómo la persona que te trajo al mundo está siendo torturada, maltratada por el simple hecho de decir que esto no está bien, sino que se debería hacer de esta manera, ¿no? Y luego la gente mayor que venía ahí, otros jóvenes que venían ahí, pero empiezo a involucrarme de lleno en política cuando conozco a un joven, Antonio de Ogracias Uno, digamos que fue la primera persona que me enseñó realmente la política, ¿no? Porque en ese momento, sobre todo en el año 2000 hasta 2004, creamos, él creó una organización juvenil clandestina dentro de UCD en aquel entonces, clandestino, que trabaja clandestinamente, pues él me enseñó lo que era política, me enseñó lo que era organizarse con otro tipo de personas, otro grupo de jóvenes, y poder diseñar un plan, una estrategia para poder enfrentarnos a un sistema todavía que todavía, todavía aún más, era más, más cruel de lo que es hoy. Con eso vamos a volver después. ¿Cómo fue tu infancia en Guinea Ecuatorial? Mi infancia en Guinea Ecuatorial fue corta, ¿no? Como te dije, salí de Guinea muy chiquito, muy pequeño, y entonces crecí en Camerún y en Camerún. ¿Cuándo ya volviste? Volví a Guinea, si bien recuerdo, creo que con 15, 16 años, y los 16 años después, ahí, pues entonces, mi infancia fue simplemente estar rodeado de políticos, en casa, papá, políticos, políticos aquí, políticos allá, políticos aquí, y era prácticamente, o bien era el pan nuestro de cada día, ¿no? Por la mañana, por la tarde, y sobre todo en aquel entonces, era la época donde los marroquíes estaban dentro del país, y ahí, hablar de marroquíes era como hablar de, 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 del pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, todos los días en casa no jugaba al fútbol, alguna triba jugaba a los sextos, pero quería estar más tiempo con mi padre, más tiempo con los abuelos, los papás, que venían a verle todos los días, entonces, para mí, yo me curtía de, 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 de política, política y de inquietudes. Sí, sí, y fue ahí, con, a tu, de tu huerta de Camerún, ¿fue donde te surgió, te nació la idea del Diario Rombre? No, la idea del Diario Rombre es algo muy, 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 muy reciente, ¿no? En 2012, pero sobre todo reciente, ¿por qué? Porque fue justo cuando estuve aquí en la Facultad de Derecho aquí, ¿no? Estudiando aquí con otros compañeros y tal, y aquí con mi compañero Pedro Ndo, con otros compañeros, Manuel Ganso, fundamos aquí una organización juvenil, aquí, Plataforma de Estudiantes No Comunitarios, pues aquí también, en esta universidad, salieron muchos jóvenes que hoy en día ocupan puestos interesantes, importantes en la sociedad, ¿no? Y trabajamos todos aquí, pues, para crear un mundo mejor en Guinea, entonces, aquí aprendimos a hacer muchísimas cosas. Y, pues, cada uno nos fuimos separando poco a poco, pues, circunstancias excepcionales, ¿no?, circunstancias que no voy a entrar a contarlo ahora, pero luego después, cada uno crea sus proyectos, y entonces, yo recuerdo bien que cuando yo estaba en Guinea haciendo política, la política mía yo la inicio aquí, la inicio en Guinea, por lo tanto, cuando dicen, la política se hace en Guinea, yo la hice en Guinea, participé en mítines en Guinea, que quede claro, que yo participo, de hecho, recuerdo, tengo las fotografías con Antonio de Ogracias todavía, y hoy seguimos en contacto cuando clandestinamente hacíamos lo que llamamos cosa pública, ¿no?, la política en sí. Y entonces, yo en Guinea siempre ocupé el puesto de secretario de Información y Propaganda, siempre. A mí me gustó el tema de redactar, el tema de informar, el tema de crear estrategias de campañas para poder atraer a la población, atraer a los seguidores, ¿no? Y entonces, yo tenía un blog, un blog donde yo escribía cosas, ¿eh?, y el blog se llamaba Mokache Masoko Brigo, punto es. Y entonces, publicaba artículos ahí, y en otra ocasión, publicaba artículos en la antigua Azuregue, ¿no?, la de ahora, Azuregue publicó artículos ahí. Y ahí me surgió la idea de crear diálogo, un periódico alternativo, un periódico en el que pudiésemos informarnos, sobre todo los guineanos, sobre todo nacionalizar el producto, porque desde hacía muchísimo tiempo, los 90, hasta al menos hasta el 2011, 12, por ahí, pues había un medio de comunicación que monopolizaba totalmente toda la información guineana, afín a una ideología, afín a un grupo, sector, y entonces creímos, creí, necesario crear nuestro propio producto. Y yo cuando creo diálogo, constituyo diálogo, lo constituyo solo, pero con otras personas que se encuentran en muchísimos países del mundo, ¿no?, y desde ahí, pues decidimos hacer lo que estamos haciendo hoy. ¿Y por qué diálogo de Rombe? ¿Por qué no elegiste un nombre que incluyera a más población del país, a más edades? Exactamente. Yo recuerdo cuando yo buscaba nombres, hablé con cinco personas de diferentes grupos étnicos por Facebook, y entonces les dije, oye, buscadme nombres, buscadme nombres, se dio muchísimos nombres, 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 entonces yo, uno me dio Rombe, ¿por qué Rombe? Porque Rombe en el grupo étnico Due, sobre todo porque Rombe es una terminología Due, y entonces Rombe para los nombres es el guía, es un animal que representa, para los nombres, representa el guía, el que te enseña el camino, el mejor camino, la tierra prometida, ¿no? Sí. Y entonces, pues, no me surgió otra cosa que elegirla y plasmarlo en Rombe, en el periódico que hemos montado, para simplemente conseguir un objetivo, llevar a nuestro pueblo la mejor información, llevar a nuestro pueblo la mejor, digamos, los objetivos que todos nosotros buscamos, que es una tierra mejor, un país mejor y una democracia en el país, y entonces elegí Rombe por esta sencilla razón. Para muchos dicen, es que Rombe es muy Due, no representa a todos los guinianos, claro, uno diría el Zhang Lan tampoco representa a todos los guinianos, ¿no? ¿Y con cuántos medios contabas cuando montaste el diario Rombe? Bueno, cuando monté el diario Rombe, recuerdo bien solo, necesité comprar un dominio, que costaba en aquel entonces 9 euros, montar un blog con Wordpress, que costó en aquel entonces unos 200 euros, y necesité internet, que lo tenía gratuito en muchísimas partes, la universidad, y algunas veces en mi casa, y todo lo demás, ¿no? Y entonces no necesité mucho dinero, solo lo que necesité es simplemente personal, colaboradores y gente comprometida. Gente comprometida que habría que encontrar. Y me encontré con una barrera de, uno, si utilizo Rombe sin dar, sin presentar la propia identidad y quién está detrás de Rombe, nos encontramos con un problema de que no habrá confianza, porque el guiniano no confía en nadie. Y para poder ganar la confianza del propio guiniano, hay que dar la cara, hay que presentar a una persona. Y entonces todos los compañeros que ya estábamos dentro, un pequeño grupo reducido de personas, reducido, reducido, pueden ser dos o cuatro o dos, o uno también puede ser, decidimos de que habría que poner a una persona enfrente de esto. Y entonces se decidió que yo, que dé la cara, que yo sea el responsable de todo lo cuanto pudiese pasar. Los marones, ahí estoy yo. Y entonces, poquísima gente fuimos montando, montando Rombe. Y los medios, poquísimos medios. Entonces, con el tiempo, pues... ¿Cuáles son los cambios más dramáticos que has sufrido desde la creación del día de Rombe? Desde la creación del día de Rombe, incluso recuerdo bien que lo solo he hablado con mi compañero Pedro Ondo, ¿no? De la soledad. Que los que eran tus amigos, los que eran tu familia, y hasta sacar una foto contigo es problema. De repente te sientes aislado, te sientes en un mundo donde nadie te reconoce. Nadie se acuerda haber hablado contigo. Y, yo no quiero sacar foto contigo, no quiero tener problemas. Ah, por favor, cuando me ves en la calle no me saludes. Vengo por la noche en tu casa, si nadie me ve que vengo a tu casa y tal, lo otro. Entonces, esta es la soledad. Tú ten en cuenta que los que eran tus colegas, los que eran tus amigos, los que eran tu familia, pensabas que estaban contigo hasta el final, pues entonces deciden aislarse, evitarte, para que no les incluyan en la lista negra de posibles sospechosos, posibles integrantes de un movimiento para desestabilizar la paz reinante en Guinea Ecuatorial. Entonces, esos son para mí los cambios más fuertes que he sufrido. Ya no te hablo de los cambios que sufre cualquier guineano de a pie. El temor, la presión, la coacción, las llamadas telefónicas nocturnas, donde te dicen esto, te dicen lo otro. Esto es lo general y típico que todos sufrimos. No solo yo, sino cualquier guineano que decide mínimamente contradecir o opinar negativamente contra el sistema instaurado en el país. Para mí, la consecuencia más grave fue el típico de vas a una discoteca a bailar, tus amigos no te saludan, tus amigos no sacan una foto contigo, tus amigos no te hablan. Hasta por Facebook decirte hola. Pero lo bueno que me gustan de estas mismas personas es que en privado, chico, si no te hablo ahí, que no pienses de que yo no, tal, yo no quiero problemas, chico, tú ya sabes lo que vivo todos los días. Pero bueno, esto a mí no me quita a mí las ganas de seguir viviendo, las ganas de seguir luchando y trabajando, ¿no? Por tanto, eso de menos. Has dicho que no contabas con muchos medios para no montar este diario romper, pero han pasado casi seis años desde que creaste el periódico, ¿no? ¿Cómo se ha financiado el periódico desde entonces? El periódico se ha financiado de la manera más fácil. Es una pregunta que me han hecho en todas partes y voy a ser igualmente directa con ella, ¿no? Romper se financia a través de pequeñas, pequeñas donaciones. Pequeñas donaciones que recibimos y también de mi propio esfuerzo, trabajo que hago día a día, mis pequeños trabajos, pues entonces a través de esto financio las pequeñas cosas. Pero cuando la gente pregunta ¿cómo se financia Romper? Primero hay que decir financiar, ¿qué cosa? Bueno, ¿cómo pagas el dominio, la renovación del dominio, la renovación del hosting? Bien. Al año, al año, al año, el hosting y el dominio, página web, el hosting del dominio al año me cuesta a lo mejor unos 600 euros. 600 euros. Entonces cuenta de que cada año tengo que ahorrar un céntimo, un euro, dos euros, tres euros, todos los días para poder tener 600 euros y pagar el dominio. Eso es una cosa aparte. Ahora bien, mi propia supervivencia, la mía propia, de cómo pago mi habitación, cómo pago el otro y tal, pues entonces me lo tengo que buscar yo. Levantarme por la mañana o por la tarde ir a buscar algún pequeño trabajo, alguna cosa y pagármelo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que consideras que ha sido el más duro que has hecho para mantenerte a ti mismo desde que Diario López está en línea? ¿Cuál es el trabajo más difícil para mantenerme a mí mismo? Sí. Pues es escribir, realizar encargos de investigación de algún grupo. Oye, tenemos un trabajo que creemos que realices una investigación y eso es un trabajo que yo hago. Es un trabajo y es un trabajo difícil porque la investigación lleva su tiempo y lo resultado de la investigación también tiene sus consecuencias, pueden ser positivas o negativas. Sí. Y estas consecuencias pueden acabar con un proceso judicial o no. Y eso es complicadísimo. Pero las donaciones que recibimos sirven simplemente para poder pagar esto, pero jamás, jamás hemos recibido algún tipo de dinero para pagar nada, para pagar a un corresponsal, para pagar... Y me dices igual sobre la información, para pagar información, la información, algún tipo de información pagamos para tenerla. Y otra, la recibimos gratuitamente.